Nos vamos a esta hora con la noticia del día, tres guerrilleros abatidos y tres más heridos han sido los resultados de las últimas operaciones ofensivas que adelantan las fuerzas militares en Cauca contra las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco. Andrea Olaya, la saludamos, cuéntenos más sobre estas operaciones. El general Luis Emilio Cardoso, quien es el comandante del Ejército Nacional, afirma que no bajarán la guardia en medio de esas operaciones ofensivas que vienen desarrollando puntualmente en el cañón del Micay, donde operan las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco, corredor importante para esta estructura armada del narcotráfico. Afirma que las operaciones van a seguir en esta zona del país y que el objetivo, como dijo el presidente Gustavo Petro, es capturar a Iván Mordisco, sea vivo o muerto. El cañón del Micay y el corregimiento del Plateado están bajo la lupa de las fuerzas militares para lograr la recuperación de esta área que por años ha sido el epicentro de poder y corredor estratégico de las economías ilícitas de las disidencias de Iván Mordisco. En esta zona del país se concentra el 75% de los cultivos cocaleros del Cauca. En las últimas 48 horas las fuerzas militares en medio de operaciones ofensivas neutralizó a dos guerrilleros y otros tres resultaron heridos. En las últimas 24 horas hemos tenido varios combates. En uno de ellos tuvimos precisamente, donde usted hace referencia, un muerto en desarrollo de operaciones y tres hombres heridos. En este momento anoche se murió otro de los que estaba herido. Todavía quedan dos sujetos que están siendo atendidos. Esto pertenece a las estructuras de Mordisco que no han entrado al proceso de paz, específicamente allá a la de Goberto Ramos. El ministro de Defensa reconoce que la fuerza pública ha perdido control territorial en Colombia. Por eso afirmó que las tropas militares están en reentrenamientos constantes para así volver a recuperar el terreno que han perdido. Estamos en una valoración para acciones específicas. Ya no hablar de municipios, sino en la presencia efectiva vereda por vereda. Lo que pretendemos, que ha habido y es un, aceptamos, ha habido un incremento. No tengo las cifras en este momento, pero hay un incremento en ese sentido. Entonces lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar de las fuerzas militares y de la policía nacional en la revisión vereda por vereda, porque lo que tenemos es que recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio. El despliegue militar por parte de las tropas continuará en todo el departamento del Cauca y el propósito de buscar y capturar a igual Mordisco no cesará hasta detener su accionar criminal.